Que interesante El muestreo Vamos a ver Hay tres maneras de muestrear Muestrear es Tu tienes una población de un montón de gente Y eliges varios ¿Vale? Para preguntarle, por ejemplo Tu tienes una población De mil personas En una fiesta Y le preguntan cómo se lo están pasando Y tu coges una muestra de 50 ¿Vale? Ahora, ¿Cómo eliges a esas 50 personas? Lo puedes hacer De forma perfectamente aleatoria Que tu vas por la fiesta Coge uno, le pregunta, coge otro Le pregunta, coge otro, le pregunta Es una forma de hacerlo A ver si me acuerdo Cómo era el otro Aleatorio Sistemático Aleatorio sistemático Más divertido Los coge a todos Y los ordena Por cierto criterio Lo puede ordenar por altura Por el nombre Por Por el peso Por lo que quiera Los ordena Y calcula Un parámetro que se llama Coeficiente de elevación ¿Qué es? ¿Cada cuánto tiene que coger uno? 50 O sea, mil Los que hay Entre los que quieres coger Y eso te da 20 Por eso te dice ¿Qué tiene que coger primero? Luego coger 21 Luego coger 41 Es decir, coge uno de cada 20 Y cuando llegues al final Vas a coger al 981 Y ya habrás cogido a 20 Digo a 50 Pero fijo Eso es más aleatorio Por lo menos si lo coges al azar Al azar Te puede influir algo Por ejemplo Que tú te fijes O tú vas a una fiesta O vas a entrevistar gente Pues yo me fijo en las tías ¿Qué quiere que te diga? Entonces para evitar eso La coge los nombres Y va eligiendo Pim, pim, pim Y eso es más aleatorio que esto Que el aleatorio Puro Vamos a llamarle Pero luego viene El suelo del to El estratificado Que es para sacar Un poquito más de información Por ejemplo Tuvo una fiesta Y hay Milti Imagínate que hay 600 morenas 300 rubias Y 100 pelirrojas ¿Qué hago? Y quiero elegir 50 tías Entonces para tener Un poquito más de información Y lo voy a coger Una proporción Igual de morena Que hay en la población De rubia y pelirrojas Para calcular Cuántos tengo que coger De cada uno Eso lo hace una proporción 600 morenas De cada mil Si tengo 50 Tengo que coger Y preguntarle a 600 por 50 Partido mil A 30 morenas Si hay 300 rubias De mil Tengo que preguntarle a 15 rubias Y si hay 100 pelirrojas De cada mil Tengo que preguntarle a 5 rubias Digo 5 pelirrojas Esta distribución Tiene la misma Proporción que esta Entonces luego ya Podría haber Pues de las rubias Le gusta la fiesta Tanta La morena Tanta La pelirroja Tanta Entonces el problema Que hay aquí De selectividad Te dice En una población De 6 mil personas ¿Puedo borrar esto? En una población De 6 mil personas Se ha dividido En tres estratos Uno con mil personas Vamos a ponerle Algo una característica Por ejemplo Mil Son del Atlético Madrid Por poner algo 3 mil 500 Son del Madrid Y Mil 500 Son del Barça Por poner algo Dice En esa población Se realiza De un muestro Estratificado Con la fijación Proporcional En el que se han elegido Al azar 15 personas Del tercer estrato Es decir Te están diciendo Que las que elijo De este son 15 Y te dice Cuál es el tamaño De la muestra ¿Vale? Entonces te piden Cuántas personas Elegio en total Entonces yo digame ¿Cuántas personas hay? 6 mil personas Y planteo La regla De tres Que he hecho Si Hay Mil 500 Del Barça De las 6 mil Que hay en total Y he cogido 15 Del Barça La muestra Tiene que tener Un tamaño N Y de ahí Saca el tamaño De la muestra Que va a ser 60 Tampoco hay que Darle mucho a la cabeza 60 Y si la muestra Son 60 personas Pues para saber Cuántos cojo Del Atlético Madriago Mil Entre 6 mil Por 60 Que sería 60 mil Partido 600 Son 10 Se cogen 10 Del Atlético Madri Y del Real Madri 3 mil 500 Partido 6 mil Por 60 35 Tampoco voy a darle Mucha vuelta a la cabeza Creo que eso es coger Una centésima parte De la muestra Dividirlo en 300 Y ya está ¿Vale? Entonces Lo que tiene Esta de especial Que tiene que calcular La N Tenemos una proporción Una simple regla De tres Ese es un tipo Toh Es un tipo ¡Gracias!